Una vez más nos reunimos con una exposición de la Asociación Fotográfica, muy sencilla, que surgió a manera de los grandes eventos y exposiciones que con motivo de la primavera hacen las grandes ciudades, la Agrupación Fotográfica Álvarez, pues creó su particular primavera fotográfica. Hace ya varios años y vamos por la edición 21, que es esta. La 20 y la 19 las hemos celebrado online, a través de Internet, por razones del confinamiento. Entonces, a través de Internet hemos estado conectados, toda la asociación, hemos realizado nuestras actividades, hemos tenido nuestras reuniones y yo creo incluso que hemos mejorado algo. No lo sé, ustedes lo dirán. Esta exposición es como una ventana abierta a ustedes, donde ustedes pueden ver nuestra forma de mirar las cosas y si llegamos a suscitar algún interés y alguna pasión, pues habremos cumplido nuestro objetivo. De la fotografía no voy a hablar ni de la exposición, porque se va a encargar de hacerlo nuestra compañera Carmen Bautista. No sin antes agradecer al dueño del comendador, a Jesús Bautista, pues la facilidad que nos ha dado y su buena disposición, así como la buena disposición que los empleados han tenido en todos los momentos. Así que les dejo con Carmen para que les diga y se hable de la exposición. A manera de preámbulo, fotografía se deriva de vocablos de origen griego. Foto significa luz, grafía, escritura, por lo que representa la idea de escribir o dibujar con luz, siendo capaz de alterar la percepción de la humanidad sobre el mundo que le rodea. La imitación aparente de la realidad por medio de la luz fue vista como un milagro, ya que reproducía un mundo creíble. Una caja milagrosa llamada Cámara Oscura, que avanzó por un rápido proceso óptico, químico y mecánico, de formato restringido por una lente cuyos resultados son dependientes de la iluminación. Todo un continente dotado de contenido y un arte con múltiples aplicaciones prácticas. Albores inaugura su 21 edición de Primavera y en su cartel un significado de libertad. Cada uno de los artistas expuestos forman un capítulo alrededor de este significado. Cada fotografía narra su forma la palabra libertad, significado que nos lleva a conocer y a entender la fotografía terapéutica. ¿La conocéis? Aquí está y está viva. Terapia de los dos lados, del que mira y del que observa, creando una forma de expresión o de sanación. Un lugar de respeto hacia la individualidad y la autenticidad, donde desentramar nuestro mundo interior. Hace visible lo invisible y es capaz de construir un prisma de colores, evocando emociones con lenguaje completo, viviendo una realidad mucho más amplia, haciéndonos sentir lo que somos y explicar lo que intuimos y que está en nosotros. Una forma de mirar desde nuestro interior hacia nuestro exterior. La introspección de sus partes dando lugar a la suma de ellas, formando un todo. El recorrido de la palabra libertad está presente en la exposición desde lo natural, lo ameno y lo exótico, pasando por el origen de la embriaguez del ser humano y todos los tiempos. La relación entre la persona y la fotografía, dando sentido a formas terapéuticas jamás conocidas, jamás soñadas y jamás explicadas, pero que están presentes siendo despojadas de la luz, de su caja o de nuestra cámara oscura. Os invitamos a recorrer un camino terapéutico llamado Libertad. Bueno, y para terminar esta presentación, pues tenía que ser que haber un broche de oro y ha tenido, doña Vanessa Higla, ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Así que tú tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias Alfredo. Quiero agradecer a Alvores la invitación. Es siempre un placer poder ser partícipe de las iniciativas que lleváis a cabo. Yo creo que pronto podremos anunciar algunas de las actividades que vamos a realizar conjuntamente a Alvores y el Ayuntamiento de Valdepeñas. Creo que podrá ser muy pronto. Quiero agradecer esa colaboración que siempre presta el Ayuntamiento, la Asociación, la Grupación Fotográfica Alvores, por esa predisposición que siempre tienen cuando el Ayuntamiento necesita algo de vosotros, pues vaya por delante ese agradecimiento. Felicitaros por la exposición. La verdad es que aquí no solo felicitaros a los fotógrafos, sino también agradecer a Jesús el que preste este establecimiento para realizar la exposición. Creo que es importante sacar la cultura a la calle, que no esté solo en los museos. Aquí sin lugar a dudas va a llegar a un público diferente o parte de ese público va a ser diferente al que visita las exposiciones fotográficas en los museos. Y creo que es una iniciativa que me gustaría que otros empresarios emularan y que hicieran exposiciones también y que sea una manera de sacar el arte y la cultura a la calle. Así que muchísimas gracias Jesús. Daros la enhorabuena, la presentación ha sido magnífica. Daros la enhorabuena por las fotografías y, bueno, pues simplemente mostrar la colaboración por parte del Ayuntamiento de Valdezimas. Muchas gracias. Bueno, pues la exposición queda inaugurada, muy sencilla, como pueden ver, y espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!